Lo que inició como un juego de niños se convirtió en un sueño y proyecto de vida. Alonso Arcila estaba destinado a ser una de las grandes voces en Colombia. Luego de más de 40 años de carrera, se ha convertido en una leyenda viva de la radiodifusión. En 1970, el 1 de diciembre, siendo operador de audio, a la medianoche me tocó hacer un programa de tangos, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ese fue mi inicio, pues voy a cumplir 50 años ahora el 1 de diciembre. Y ya de ahí pues empecé el recorrido, me metí en todo el área a ser parte de los deportes con Jorge Elías El Campuzano. Narrar fútbol también me dan, mi oportunidad es de narrar fútbol y ser radioactor. Cuando se habla de este viejo conocido de la radio, es casi obligación relacionarlo con su programa estrella, Los Habitantes de la Noche, que desde 1975 informa, atiende, ayuda y entretiene a cientos de fieles oyentes que vibran con la energía y entusiasmo que solo este espacio genera cuando la señal del aire se enciende. Hubo tres locutores previos que no aguantaron, como se dice, la tacada, la trasnochada. A mí me llamaron y yo me le medí y ya, mire, 45 años, cumple el programa. Miles de historias de la Medellín Noctámbula están grabadas en la memoria no solo de Alonso, sino también de muchos de sus compañeros de cabina que eran cómplices de la rigurosidad y el carácter con el que este grande informaba y que aún lo hace. Este puesto de trasnocho no me lo quita nadie, porque es el trasnocho, yo diría que es el que mucha gente le saca el cuerpo, es que trasnocho era muy duro. Sin embargo, yo me fui habituando, sabía que era lo que me estaba dando de comer y poco a poco me fui enamorando del programa y ya pues, la verdad, esa es mi vida. Los Habitantes de la Noche se posicionó como el número uno de la radio colombiana, tanto que su historia fue digna de llevarla a la pantalla grande de la mano del escritor colombiano Víctor Gaviria. Él fue tomando como notas y un día cualquiera me informa que él está escribiendo un guión sobre el programa que quiere ponerle el nombre de Habitantes de la Noche, que si era molesto, yo le dije, no, antes para mí es un orgullo. Él presentó el guión a Focine en aquel tiempo, en el 83, y ganó el concurso de guiones y lo patrocinaron para que se hiciera un mediometraje y yo lo hice con él, pues yo hice la parte mía, los interiores, en la emisora. Ya son 45 años escuchando historias de la Medellín que empieza a vibrar cuando cae la noche. 45 años de un programa que ha marcado generaciones enteras y que aún seguirá como tendencia en la radio. Uno ve el respaldo de la gente, la cantidad, y pues hombre, yo soy sincero. Mire, yo como me ven aquí y como hago mi programa, soy en la calle. Yo no cambio mi manera de ser porque esté en un programa. Para mí, la persona que me llama hoy es importante. Así sea para muchos oyentes, para otros que es una persona que no aporta nada, yo no. Todo el que me llama, para mí es importante. Gracias. 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 Gracias.